Buenas tardes familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Me encuentro supervisando la obra que se está llevando a cabo en el Parque de la Vallenita. Ya en marzo, si Dios nos lo permite, vamos a entregar este parque totalmente remodelado, que además se va a convertir en el primer balneario en la Alcaldía Cuauhtémoc. No se preocupen por la falta de agua, porque no va a faltar agua. No va a faltar agua porque ya hemos hablado con algunos constructores, con algunas inmobiliarias que están haciendo obra precisamente en esta colonia y se comprometieron a construir grandes cisternas en donde no solamente van a abastecer el Parque de la Vallenita, también van a abastecer de agua a toda la colonia. Para mí es muy importante que los proyectos que hace, que planea el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc estén bien hechos y estén pensados para todas y para todos. Así que aquí no hay fallas, aquí no somos como otros gobiernos, como otros partidos políticos. Nosotros pensamos en cada detalle que les pueda beneficiar o que les pueda afectar. Vean qué bonito está quedando, ya estamos recuperando la vallenita. Todo esto va a ser al venta, todo esto se van a poder venir sus niños, sus niños a nadar. Y vean qué bonito está quedándolo, ya le estamos dando vida, ahorita va la primera capa, le falta otra capa para que quede como ustedes. Y ustedes la conocieron, esta vallenita, cuando eran niñas, cuando eran niños. Vamos a seguir trabajando muy fuerte por esta hermosa alcaldía que es el corazón de la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Gracias.